¿Alguna vez te preguntaste qué pasó después de que el crim... ... se prohibió el pájaro del alma? Aquí te doy la respuesta, o al menos lo que yo pensé aaaaaaaaaaaaaaaaah. ¿Dónde demonios estás? Por aquí... ¿Ah? Bla, bla, bla. Y entonces yo le dije... Estúpida mi pelo, idiota. Y ella me dijo, sí, cómo no, y entonces así... ¡Hey, Dream! Ah, hola Kross, ¿cómo estás? Bien, ya lo hemos hablado desde... Sí, lo de pájaro y no más Krim. Sí, pero pájaro no está aquí. Pero... Kross... ¡Nada de Krim! ¡Kross! Y tú, no le sigas el juego. Pero... pero... Nada de pero, o te pasa lo mismo que a Kross. Bueno... Mejor vamos con Yoku, te está esperando para ir a casa. ¿Y ahora qué hiciste? Papá me va a regañar por tu culpa. ¿Qué demonios? Kross, ¡despierta! ¡Que despiertes! Kross, tienes que luchar por tu amor. ¡Tacos! ¡No! ¡Chocolate! ¡No! ¡Dream! ¡No! Quiero decir... ¡Sí! Ah, es cierto, se me olvidó. Entonces... Bueno, al menos no dijiste Minecraft. ¡Ya párenle con los golpes! Kross, ¡concéntrate! Nosotros lucharemos por el Krim! ¡ah, vamos, el Krim! ¡Krím! 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 ¡Ay! ¡Diste la prohibición del Krim! ¡Ay, Krim! Yo no lo descargo porque ya lo tengo xdxd. No entiendo por qué hacen tanto drama. Vamos, Cross, tu mami ya Kate te está esperando. ¿Qué te pasó? Parece que estuviste en una guerra. Algo así. ¿Fans? Sí, almas. Nunca me atraparán. Ok, el plan A no funciona. Pasaré al plan B. ¿Y este qué? Un plan que es la última opción de cualquier persona. Pero lo haré por el crim. ¿Y cuáles? Por favor, por favor, por favor. Regresa el crim. ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!